Alianza Lima necesita de sus fieras para empezar a ganar. Así que Benavente debutaría ante Manucci y Farfán se pone a punto. Alianza Lima lleva dos encuentros sin conocer de triunfos, por ello es hora de echar mano al plantel amplio y exquisito que se conformó para el 2022. Christian Benavente apunta a estrenarse el domingo ante Carlos Manucci y Jefferson Farfán mira más cercano su debut. La foquita terminó su etapa de recuperación y fortalecimiento de la rodilla para entrenar con cargas más fuertes, aunque la idea es que todavía no ingrese a mucha exigencia. Por eso, recién podría estrenarse en la próxima jornada ante el Alianza Atlético o en la primera semana de marzo ante Sporting Cristal. Christian Benavente será la cara visible para hacer su estreno en Matute. El chaval se integró de buena forma al plantel y la intención es que pueda ir entendiendo la filosofía de Carlos Bustos. El plan será incluirlo dentro de la lista de futbolistas que concentrará para el choque del domingo ante los trujillanos en el estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, Alianza Lima apelará a lo mejor de su plantel para ir recuperando terreno en la tabla y sumar de A3 en la tabla de la Liga 1. ¡Arriba Alianza!